¿Qué carreras estás cursando? Mi nombre es Margarita Barroso González, tengo 20 años y estoy cursando la licenciadura en administración de empresas. Pues es una carrera muy padre, voy ahorita en cuarto semestre y me ha parecido una herramienta muy favorecedora, sobre todo en estos tiempos que todo se maneja en negocios, en dinero, en proyectos, en innovación y tecnología. Cuéntame, ¿por qué te has distinguido como una alumna desde esta canada? Bueno, soy presidenta del Consejo General de Alumnos de la Salle de Campo Salamanca. Es un proyecto que básicamente son varias personas que buscan unificar todas las carreras en base a proyectos que se puedan realizar dentro de la universidad y fuera. ¿Qué logro o qué actividades has logrado a través de este Consejo General de Alumnos de la Salle de Campo Salamanca? ¿Qué presenta esto? Llevamos poquito tiempo, de hecho desde octubre, pero dentro de esto se han logrado varias campañas como de colectas, actividades deportivas, donaciones y pues todo lo que se pueda apoyar de manera colectiva con mis compañeros. ¿Por ejemplo, las donaciones a favor de quiénes son? Son asociaciones como por ejemplo la Cruz Roja, se les ayuda en su colecta nacional, también a Casas Hogares, como Casa Alegra, varias organizaciones nacionales. ¿Eres de aquí? Sí. ¿Por la Casa de Salamanca? Ajá, soy de Salamanca. ¿Y por qué elegiste estudiar aquí en la ciudad? Bueno, se me hacía un lugar, no como que salía de mi punto de confort, pero se me hicieron muy bien las instalaciones, los maestros están muy capacitados, creo que el plan de estudios está muy completo y pues cuando vi esa carrera me ha agradado mucho. Como alumno de la universidad, ¿también cuentas con una beca? No, sí tengo promedio para beca, pero no la he tomado, yo creo que prefiero dársela a personas que de verdad la necesiten, el lugar. Aparte de, digo, de la universidad y todo, ¿hay algún deporte, alguna actividad que tengas para que practicar con maldito? Sí, pues, estoy en el gimnasio y en mis tardes practico natación, también me gusta leer mucho y pues ver películas más, o sea, más, más.